¿Dónde te encontraste un accidente en la carretera? No, estamos aquí en Zaragoza y estaban reportando un accidente y le dimos rumbo al aeropuerto y dijeron, por si, le rumbo al aeropuerto. ¿Entonces va a estar este? Sí, porque mi mamá decía que el primer entró que rumbo al aeropuerto. Sí, entonces, sí, eso es lo que estábamos pensando. ¿Qué tal amigos? Lo que estábamos preguntando, casualmente íbamos a un accidente de carretera, estaban reportando que a la altura de la joroba se había registrado un percance, y, pues bueno, ya en el trayecto sobre el libramiento de Naciones Unidas, aquí a la altura del relleno sanitario, resulta que nos encontramos este otro choque, es un, pues prácticamente el joven fue arrollado, fue chocado, es la palabra, fue chocado por este camión industrial que traemos, pensamos que es la personal de la, de la, este, de la maquiladora, y el accidente se registra cuando circulaba en sentido de sur a norte. Que no los vio, no los vio, cruzó, como ellos venían de sur a norte, no lograron nada. Y pues bueno, bueno, él, él, ahorita que estamos, pues, se, ¿cómo dijo que se llamaba? Bueno, muchachos, ya se, ya se, bueno, la persona ya se, ya se, ya se comunicó con su esposa, ya le habló que salió lesionada, y pues de acuerdo a la declaración que él refiere, él circulaba primeramente por los carriles de alta velocidad, señala que quiso cruzarse a los, a los, a, hacia los de baja, porque vio que el camión se venía acercando, pero resulta que se dio cuenta que también el camión lo continuó siguiendo, y terminó por llevar solo encuentro. Esa es la versión que él maneja, ¿verdad? Esa es lo que él refiere que sucedió de esa forma. Ya veremos a ver qué tan cierto es cuando hagan las investigaciones correspondientes. Las autoridades, como pueden ver, pues, prácticamente el camión, la moto quedó abajo. Sí. Ahí se, ahí quedó abajo, y este, y pues bueno, difícil, difícil la, la situación. Afortunadamente, dentro de lo malo, lo bueno es de que él está bien. Ya las cuestiones materiales se, 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 se vuelven a, a recuperar con el tiempo. No pronto, ¿verdad? Pero con el tiempo, tal vez. Sin embargo, pues bueno, por fortuna, él se encuentra bien. Y pues bueno, de alguna forma, sí, sí coincide lo que él refiere. Miren, ahí se ve, este, la huella del frenado. Ahí se ve la huella del frenado. Este, pues como le señalamos, él refiere que, 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 que yo, que el camión se iba, se iba a estacionar, iba a bajar pasaje. Se confió, quiso volver a reincorporarse a los carriles, eh, de alta velocidad, y es cuando, este, pues prácticamente el camión frena, y pues prácticamente ya se lo llevó. O sea, no sabemos qué tanta, qué tanto a distancia se, a lo, lo haya arrastrado. Sí, no, no, no alcanzamos a ver. ¿Se, se, se, se confirmó? No sé si sea verdad. Este, y pues bueno, perdón, es que hay un, un conjunto de, de declaraciones y comentarios. Por lo que pasa, como les dije hace un momento, nos dirigimos hacia la carretera a Santa Toramarina, donde se habla que hay un accidente. Sin embargo, pues nos encontramos este. Eh, hablamos con, casualmente, como ustedes vieron, la unidad de CRUM, Centro Regulador de Urgencias Médicas, ahí se van pasando. Ven, ven, ven al joven herido, pues miren dónde quedó la motocicleta. Este, ellos dicen que vienen allá de la, de la carretera a Zaragoza. Este, el, el, ¿cómo se llama? Eh, pues se dan cuenta que hay una persona herida. Y, y se bajan, brindan los primeros auxilios. De hecho, también le estábamos preguntando si ellos pudieron haber visto algún accidente por la, por allá por la carretera en el entronque a, este, el aeropuerto. Dicen que no, no lo vieron. Este, pues bueno, vamos a ver como quiera, te vamos a tener que trasladarnos para allá, para ver qué tan cierto. O descartar vaya, porque pues al final de cuentas un accidente de carretera. Pues es, este, se debe, eh, eh, atender. Y pues bueno, eh, volviendo aquí con el asunto del muchacho. Pues ustedes están viendo dónde quedó la motocicleta. Miren, dónde la aplastó. No podemos agacharnos un poquito más. Cómo la, cómo la aplastó. Y como le decimos, él dice que circula por los carriles de alta velocidad. Este, trata de meterse a los carriles de baja. Porque ve que viene, bien, va, va el camión. Y luego se, luego pretende, dice que también que el camión, este, no se paró. Entonces, él se va de nueva cuenta. Va de nueva cuenta hacia los carriles de alta velocidad. El camión lo siguió. Y es cuando se da el accidente. Este, pues como que sí cuadra lo que él declara. Sí, sí cuadra más o menos lo que él declara. Él dice que vio el camión. Que lo vio cuando creyó que se iba a detener para bajar el pasaje. Pero que no fue así. Desde aquí. Desde aquí se, es donde frenan. Y pues prácticamente se lo llevan. Se llevaron ahí al, al motociclista. Vamos a ver unos 25, más o menos unos 25, 20 metros. De, de huella de, donde se arrastra la motocicleta. Pues la motocicleta la agarró desde allá. Dios mío. Sí, sí, este chavo volvió a nacer. Volvió a nacer este joven. Bueno, este señor, porque ya está casado. Ya le habló a su esposa. Ya le, ya le, ya le comentó. Pues igual también a la señora. Si es que de repente no se puede estar, este, viendo. El, su esposo, el esposo del muchacho está bien. Está consciente. Trae muchos raspones. Trae bastantes raspones. Y, este, pero. Está consciente. Sabe lo, sabe quién es. Está en, vaya. Está en espacio y tiempo. Sabe todo. Y, pues. Pues. Es. Corrió con mucha suerte. Creo que el accidente viene un poquito más para acá. Híjole. Pues bueno. Esto. Repetimos en el libramiento de Naciones Unidas. Cerca del relleno sanitario. En los carriles de sur al norte. Este accidente. Muy fuerte accidente. Que. Como le decimos. Volvió a nacer. Este joven. Gente. Este. Percance. Dice. Estos choferes siempre evaden hechos. Pues bueno. Ahorita vamos a ver lo que dice tránsito local amigos. Tenemos que ver porque. Como les decimos. Ahorita estaba platicando yo con él. Este. Y él es lo que me. Es lo que él me dijo. Y, pues. Como que sí. Medio cuadra. Lo que. Lo que él refiere. Porque estamos viendo las huellas. Del impacto. Y del. Y. Las huellas. Lo que. Lo que él. La huella marcada. Que dejó. En el momento de que. El camión se llevó la moto. Y bueno. Fuera de todo esto. Pues le decimos. Que bueno que. Las cosas. No pasaron. A mayores. Esto. Repetimos otra vez. Libramiento. Naciones Unidas. Cerca del relleno sanitario. Un motociclista. Este. Protagoniza un choque. Junto con un camión. Industrial. Personal. De. De. Este. De las maquiladoras. Y. Este percance. Ocurre. En los carriles. De sur. A norte. Hasta aquí. Nuestra. Información. Ahí pueden ver. La ambulancia. Y pues. También se puede considerar. Que los mismos. Los mismos socorristas. Están. Están. Vaya. La redundancia de palabras. Están considerando. Que las elecciones. Que presenta. Pues no son. De agradas. El. También pidió. Porque pidió. Un poquito de tiempo. Creo que ya viene. La. La. La esposa. Viene para acá. Y. Pues. Vaya. Vaya suerte. Que. Se llevó. Este. Este. Motociclista. Hasta aquí. Nuestra. A ver. Dejen ver. Ay. Perdón. Algo. Declaraciones. Este. Algún comentario. Tal que nos dijo aquí. El compañero. Este. Gal. Este. Alejandro. Esos. Troferes. Siempre se van hechos. La fregada. Y se pecudían. Bueno. Este. Es un comentario. Que hacen aquí. Y. Pues bueno. Ya los oficiales de tránsito local. Como decimos. Ya llegaron. Están esperando el arribo. De las autoridades. Para que. Este. Ellos. Tomen conocimiento. Sobre este accidente. Que le digo. Pues. Por poco. Y le cuesta la vida. A este motociclista. Por ahí. Está. Por la nada. En las carreras. Y todo eso. Lo olvidé. Y este. Pero. Como le decimos. Ya al menos. La persona. Ya se comunicó. Con su esposa. Para que. Pues. Como. Este. Pues. Le dijo el lugar. Y hasta donde estamos entendidos. Pues. Van a esperar. A que llegue. Al parecer está cerca. Hasta aquí. Nuestra información.